¿Qué onda macho? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video de esta serie de tutoriales de My Summer Car, no sé cómo se llama. En este video lo que vamos a estar haciendo es, vamos a optimizar el juego, ¿sí? Vamos a estar metiendo una serie de mods y una serie de configuraciones para optimizar el My Summer Car. Ya sabemos todos que es un juego que está muy mal optimizado, aunque sé que le metieron un par de fixes y lo mejoraron mucho. Esto es una mierda en optimización y aunque tengas una muy buena PC, aún así va mal. Así que nada, sin estirarla muchísimo más tiempo, vamos directamente al show. Bueno, acá estamos adentro del juego. Lo que voy a hacer antes de empezar es, esto como ven ya me quedó cargado el MSC Loader del video anterior. Me quedó cargado, quedó perfecto y demás. Lo que les decía, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir el juego, el juego está instalado y con el MSC nada más. No tiene otra cosa. Vamos a abrirlo, vamos a fijarnos cómo va, con qué configuraciones está y a cuántos FPS va, para ver qué diferencia les hagamos. Bueno, perfecto. Mundo recién cargado, grabando. Estamos actualmente a 53 FPS, 56, 54. Ahora les voy a poner un pequeño paréntesis respecto a estos FPS. 54, 55. Quiero ver las caídas de FPS que tenemos, a ver si prendemos la luz, que es donde más repea. Ok, no bajamos de 50. Vamos a prender todas las luces. 50, 49, bueno más o menos, 50 promedio. Con este dato que tenemos, de 50 FPS, a muchos le pude ir a menos FPS e incluso a mí me ir a menos FPS, pero se ve que el cambio de hardware que hice durante todo este tiempo, desde que terminé de hacer la serie hasta acá, incrementar la RAM, cambiar de placa, etc. Ayudaron bastante, aunque con la PC que tengo, realmente debería ir muchísimo mejor este juego, pero está mal optimizado. Bueno, vamos a dejar el juego nativo, con promedio de FPS, en 50. Vamos a empezar a meterle estos mods y vamos a ver a cuánto le sacamos. Bueno, macho, lo primero que vamos a estar haciendo es vamos a estar descargando el Mod Loader Pro para que, una vez que tengamos este Mod Loader metido, podamos meter el primer mod de optimización, ¿sí? Esta página está en el link de la descripción del video, es Nexus Mod. En el anterior video yo les comenté que vamos a estar usando dos páginas principales. Una era Race Deportment y esta que es Nexus Mods. Son las dos páginas principales para los mods del MySandard Car, ¿sí? Bueno, ¿cómo descargamos este Loader? Bueno, vamos acá, a donde dice Descargas, apretamos Descarga Manual, nos carga, y podemos elegir si hacer la instalación manual o el instalador. Realmente, para este Loader, lo más fácil es el instalador. Así que, descargamos, apretamos el manual, Descarga Lenta. Y guardamos. Extraemos esto, lo abrimos, y nos da este archivo, ¿sí? Que es un instalador. Lo único que hicimos fue Descargar, Extraer, Abrir la carpeta, ¿sí? Para el que se perdió. Bueno, ejecutamos el instalador, se lo cierro. Ejecutamos el instalador, y rastreamos otra vez la carpeta del juego. Donde estaba, en este equipo, disco local, archivos de programa, Steam, Steam Apps, Common, y MySandard Car. Que siempre lo pierdo, ¿dónde mierda está? Acá, MySandard Car. Lo seleccionamos, y ponemos Instalar. Nos va a decir que tenemos la última versión, una vez que lo instalamos y demás. Y acá nos deja renombrar la carpeta de mods. ¿Cómo se va a llamar la carpeta de mods? ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos el MSC Loader, en el cual esa carpeta que nos crea se llama mods, les voy a recomendar que le cambien el nombre. Pónganle, no sé, mod. O sea, que no tenga el mismo nombre que el MSC Loader. ¿Sí? Por las dudas le voy a poner así, mods. Si quieren, pónganle igual, hagan lo que se les cante el culo. ¿Sí? Vamos a ejecutar el juego. ¿Para qué? Para que se cree esa carpeta. ¿Sí? Si no creamos la carpeta, obviamente no podemos seguir haciendo el resto. Bueno, macho, una vez que están adentro del juego, van a tener acá, arriba a la izquierda, el MSC Mod Loader Pro. ¿Sí? Funcionando en su versión 1.1.1.1. Perfecto. Un paréntesis que abro. Este Loader Pro reemplaza por completo al MSC Loader que hicimos en el anterior video. Si vos querías usar el MSC Loader que hicimos en el anterior video y cargarle los mods a eso y ya, lo podés hacer. Perfecto. Pero hay mods nuevos, como uno de los que voy a mostrar ahora, que está en su nueva arquitectura, que requiere el mod Loader Pro. Entonces, ¿qué pasa? Vos con este Loader Pro, vos podés instalarlo y hacerlo como les comenté recién en la instalación. Y usar este Loader Pro como se usaba el MSC Loader antes. Es decir, a todos los mods los pegan en la carpeta que acabamos de crear. Esa que le puse mods con doble S. Bueno, si ustedes agarran todos los mods que tenían y los ponen en esa carpeta, funciona igual. Y tienen el Loader Pro que es nuevo y funcionando en su última versión, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto, vamos a empezar a meterle los mods y a optimizar esta mierda. Bueno, machos. El primer optimizador que vamos a estar metiéndole al Maizam Barcar es el MOP. M-O-P. O Modern Optimization Plugin. ¿Sí? Este mod, este es el que nos requiere el MSC Loader Pro. Pero el resto no lo requiere. El tema es que este es el que de una forma más drástica van a hacerles un cambio en el juego. O sea, realmente se duplican los FPS. Es uno de los mejores optimizadores que hay. Y no solo en FPS, sino que reduce latencias y reduce muchísimos quilombos que tiene ya de por sí en juego. ¿Sí? Así que, ¿cómo lo cargamos? Misma forma. Vamos a descargar manual. Nos dice que requiere el Loader Pro. Hacemos la descarga lenta. Lo descargamos. Abremos la carpeta del M-O-P. Lo copiamos. Y vamos a la ruta de Steam. Steam Apps, Common, Maizam Barcar. Y esto es lo que yo les voy a comentar. La carpeta que se llamaba Mods, normal, que era del MSC Loader, la borré para probar justamente esto. Y esta es la carpeta que nos crea, o el nombre que yo le di al Loader Pro. ¿Sí? Así que si nosotros abrimos acá y pegamos los mods acá, sea los viejos o estos o los que sean, les van a funcionar igual. Así que, yo lo que les recomiendo, salvo que busquen por algo específico el MSC Loader, lo que les recomiendo es que usen el MSC Loader Pro. Porque todos los mods que van a estar viniendo ahora van a estar con la nueva arquitectura y van a estar funcionando bajo este régimen del Loader. ¿Sí? Así que nada, ya metimos el mod. Vamos a abrir el juego y ver cómo cambió esta mierda. Bueno, estamos adentro del Maizam Barcar. Vamos a cargar la partida. Acuérdense que lo hemos bajado en un promedio de 50 FPS. ¿Sí? En su forma nativa, sin configuración, sin absolutamente nada. Y vamos a 50 FPS. Ahí nos está cargando... Me gusta la interfaz de este. La verdad que es la primera vez que lo veo y me gusta bastante. Ahí nos está cargando el optimizador. 160 FPS. Ciento puto 60 FPS, amigo. O sea, lo que les estoy diciendo. El Modern Optimization Plugin es una locura. Como ven, no tengo nada quitado. Tengo toda la configuración default. Tengo la distancia de dibujo en 5000. El File of View en 60. Todos los efectos gráficos. Lo único que no tengo es el Bloom. Pero porque a mí personalmente el Bloom no me gusta. Tengo la anti-alias. Tengo todo. 150 FPS. O sea, le acabamos de subir 100 FPS al juego. Solamente con un solo plugin. Que el resto de plugins, obviamente, no hacen un cambio drástico. Sí son estéticos, a mí me sirven. Pero para que vean lo que es la locura de este mod. Bueno, el segundo mod en cuestión que vamos a estar metiendo, obviamente, esto no le va a sumar a otros 100 FPS porque, de hecho, no es para el FPS sino para la latencia y por la estética del juego. Es el Reduce it Flat Trees. ¿Qué hace este mod? ¿Vieron que en el Maizan Mercar, el que ya lo jugó o el que no tiene este mod lo va a ver? La vegetación del Maizan Mercar es malísima. Onda, son paredes gigantes con textura de árbol que no podés atravesarlas. Que es horrible. Es estéticamente parece que estás encerrado. Es horrible. ¿Qué hace este mod? Justamente convierte esos muros y esa cantidad de vegetación excesiva y horrible en árboles reales. Es decir, árboles con su tronco, su vegetación y ya. Esto es lo que hace este mod. Convierte los muros que tiene de vegetación, que son unos muros gigantes de árboles que son horribles y nos tapan toda la vista, a arbolitos chiquitos, sencillos, donde los cuales se pueden atravesar y nos permiten ver más allá y no tener un bloque horrible de textura de un árbol. Entonces nos da la sensación de que es un juego más grande, que es un mapa más grande, tenés vistas re lindas. Es muy bueno. Y al margen de hacer eso, obviamente reduce latencias y carga de texturas. ¿Por qué? Porque te saca unos muros enormes de 32 kilómetros y te pone un arbolito de mierda. Así que lo mismo, vamos a descarga manual, descarga lenta, lo descargamos, abrimos, extraemos y copiamos todo, assets y el reduce, o sea, copiamos el mod y su carpeta de assets. Vamos a la ruta del juego, Steam, Steam Apps, Common, My Summer y vamos a la carpeta nueva de mods. Nosotros lo pegamos ahí y ya tenemos todo. Bueno, y el tercer y último mod de optimización que es lo mismo. Si bien el Advanced Graphics Settings, que es este, lo que hace es, no es para optimizar ni sacar FPS, aunque también podés usarlo para eso si sabés y sabés configurar bien. Sino que lo que hace es, como vieron en el My Summer Car, es un juego donde los efectos gráficos, la interfaz de configuración, no te da muchas posibilidades a configurar. O sea, son muy pocas y no son buenos los gráficos que podés ingresar. Entonces, con el Advanced Graphics Settings lo que se puede hacer es justamente te da opciones de modificación a otro nivel. Onda, podés modificar lo que quieras del juego y se sacan muy buenos resultados. Así que, es un juego, perdón, es un mod donde no les puedo dar una receta de decirle pongan esto acá, 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 acá. Porque justamente lo que podés lograr con el Advanced Graphics Settings y es lo lindo de este mod, es que podés usar el juego con la interfaz gráfica, digamos, con la calidad gráfica que a vos te guste. Porque es para lograr un resultado que a vos te guste. Así que, vamos a meterlo, vamos a toquetearlo un poquitito y vamos a ver qué se puede hacer con este mod. No voy a ponerlo de vuelta, descargan manual, descarga lenta, extraen, lo pegan en la carpeta de mods y ya estamos. Así que nos vemos adentro del juego. Bueno, estamos adentro del My Summer Car, esto le ponemos que no. Vamos a, por las dudas, vamos a revisar si están los mods cargados y vamos a ver que tenemos. Tenemos el Mod, el Modern Optimization Plugin, el Reduced Flat Trees, que es el de los árboles, que ahora lo vamos a ver, y el Advanced Graphics Settings. Como ven, si nosotros abrimos el Advanced Graphics Settings, tenemos las configuraciones normales del juego. Lo único que nos agrega acá es el Tone Mapping, que el Tone Mapping ahora lo vamos a ver dentro del juego. Pero lo importante es todo esto. Como ven, nos da una personalización impresionante. Como queremos las sombras, si las queremos suaves, si no queremos sombras. La fuerza de las sombras. La calidad del agua, si la queremos con mucha calidad, si no queremos calidad en el agua. Que más, los reflejos del sol, el contraste. Todo lo que nosotros agregamos acá, todo lo que agregamos acá, lo podemos tanto optimizar como para que nos ponga, pero no mucho. Cosa que si no tenés muy buena calidad gráfica, o muchos FPS, puedas ponerlo, pero puedas bajarle, digamos, el nivel de ese gráfico. Cosa que no lo pierdas, pero tampoco te arruine y te baje mucho los FPS. Para eso es el Advanced Graphics Settings. Bueno, estamos adentro del juego. Como ven, mantenemos los 150 FPS. Es una locura. Y como ven, ya tema árboles. No sé si le prestaron atención, pero va a cambiar bastante. Por ejemplo, todo acá, hay todo un muro. Y acá no hay muros. Acá hay solamente árboles. Y con los árboles nosotros nos permite ver el lago. Por ejemplo, si nosotros nos paramos acá y vamos para allá, no podríamos ver el lago. De la cantidad de árboles y vegetación que tiene un juego en su forma original. Entonces, todos estos charcos, todos estos pantanos, el lago de fondo, el paisaje en sí, todo es para allá. Se ve. Lo hace más lindo. No solo que nos reduce lag, sino que encima, o sea, no nos reduce la carga de texturas, sino que encima lo hace realmente mucho más lindo. Vamos a ver el Advanced Graphics Settings. Vamos acá. Ponemos acá. Y lo que quiero que vean es el Tone Mapping. Vamos a cerrar todo esto así. Lo ven. Este es el juego normal. Y lo que hace el Tone Mapping es justamente le da otro tono al juego. Es muy difícil que lo noten como para que se den cuenta, pero le da un tono distinto. Por ejemplo, no sé dónde ponerme como para que le vean la diferencia. Presten atención, mucha atención a los colores. Yo abro esto y le saco el Tone Mapping. Miren a los alrededores cómo cambia. Yo le saco el Tone Mapping. Cambia. Es como que le da un efecto más, no sé cómo explicarles. Lo tienen que ver realmente. Incluso yo tengo agregado el HDR. Si yo le saco el HDR o le aumento el contraste, cambia. Yo siempre lo juego con HDR, FOG y Tone Mapping. El Tone Mapping obviamente reduce los FPS, pero es para que ustedes preven. Pongan el Tone Mapping, sáquenselo, ponganle el Antialias, sáquenle el Antialias. Ejemplo, si yo le saco el Antialias, lo que te genera es mucho serrucho. Y si yo le pongo mucho, tienen que ir probando. Justamente, como les dije hace un rato, no les puedo dar una receta porque es no solo estéticamente como lo quieran ustedes, sino que encima como esté con su PC. Anda acá, pueden modificar todo y testear todo. Fueron 3 mods lo que vimos. Como vieron, la calidad del juego cambió una locura. De 50 FPS pasamos a 150 FPS. Tenemos calidad gráfica impresionante. La estética del juego con el Reduce Flat Trees cambia muchísimo. Así que nada, espero que realmente les haya servido. En el caso que tengan dudas, en el caso que algo no les funcione o que quieran algún consejo respecto a los optimizadores. Lo ponen en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like y seguirme en Twitch. Y en todas las redes que están en la descripción. Así que nada, pa, nos vemos.